¿Qué tal amigos de En la Web? Feliz día para todos, feliz viernes ya finalizando la semana. Arrancamos los 30 minutos más trending de la televisión. Yo soy Rainer Anciani y esto es En la Web. Arrancamos los 30 minutos más trending de la televisión. Alcance de su mano las 24 horas del día con tan solo un clic. Recuerden que se llama EBTV también. Si usted tiene un Apple TV de cuarta generación nos puede sintonizar a través de esa vía porque ponemos a disposición de todos ustedes nuestras plataformas digitales para que estén siempre informados y más aún conectados con nosotros. También tenemos nuestras redes, en este caso nuestra cuenta oficial de Twitter, ese usuario también lo usamos en Facebook e Instagram. Vamos a chequear de inmediato el Twitter en donde posteamos diariamente esa pregunta que nos conecta con sus comentarios y con todo esto. Pero por supuesto en la web va a tener tiempo suficiente para mostrarles a ustedes cómo podemos interactuar. Por lo pronto tenemos un contacto en este caso con nuestros compañeros enviados especiales a Colombia, específicamente a la zona fronteriza entre Venezuela y ese país en donde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a estar haciendo acto de presencia este viernes para constatar el flujo de venezolanos. Vamos a darle el pase entonces a Carlos Acosta y Freddy Machado. Adelante. Sí, muy buenos días, Reine Anciani. Buenos días, amigos de En la Web y la teleaudiencia de FTV. Freddy Machado y quien les habla, Carlos Acosta. Ya estamos aquí, listos, dispuestos para llevarles a ustedes lo que será la visita del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aquí al Puente Internacional Simón Bolívar, donde nos encontramos a esta hora en vivo y en directo. Freddy, saludos a toda nuestra teleaudiencia. Y ya estamos, como dice Carlos, en el Puente Internacional del lado colombiano y todo el dispositivo de seguridad está preparado para la llegada de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien viene a hacer una visita a algunas reuniones con la autoridad de Colombia, pero a contactar en situ. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Puente Internacional Simón Bolívar? Bueno, tenemos entendido que el aterrizaje del doctor Almagro, acompañado además del canciller colombiano Carlos Gómez Trujillo, se realizó hace apenas unos minutos, 8 y 40 minutos de la mañana, hora de Colombia, 9 y 40 minutos, hora del este de los Estados Unidos. Y allí se van a producir unas reuniones con autoridades. Sí, y allí van a discutir algunos de los puntos que se han venido tomando en las revistas de México Mayor y para buscarle una solución al impacto, que es la ilusión, el éxodo vacío, la migración forzosa de venezolanos hacia Colombia y otros países de la región, y que el presidente Duque ha estado también liderando parte de estas conversaciones. De lado venezolano, eso lo comentaremos más adelante, Carlos, han estado restringiendo un poco el paso de venezolanos para que no se vea, y sin embargo, como se puede observar allí en la imagen... Ponte para este lado, Freddy. ...para que nuestra cámara pueda observar cómo en este momento incluso está un poco más masivo que el día de ayer, un poco más numeroso que el día de ayer, cuando el control del SEBIN y de la Guardia Nacional Bolivariana, Freddy, amigos televidentes, enmarcaba un poco de lentitud, lo que habíamos denominado una suerte de operación morrocol. Pero ven ustedes que el día de hoy es mucho más numeroso el paso. Sí llama poderosamente la atención, Freddy. Podría ser más numeroso, que es lo que estoy comentando ahora. Así es, así es. Pero llama la atención que ayer le preguntábamos a la gente si sabía que hoy iba a estar Luis Almagro aquí en la frontera Colombo-Venezolana y la gente no tenía información al respecto. Sí, no manejaban esa información. Incluso nos están comentando algunos colegas que están viniendo desde el lado venezolano que están organizando a las personas que tienen que sellar el pasaporte para pasar el puente hacia los estacionamientos de las oficinas donde se sellan los pasaportes. Esto es para evitar que no se vea gente ni del lado venezolano ni del lado colombiano, para minimizar lo que es el flujo de venezolanos por este puente internacional que es bien numeroso. Sí, yo creo que eso también es la razón a través de la cual, cuando hablamos con el dispositivo de seguridad y hablamos con el propio Luis Almagro más temprano vía WhatsApp, para precisar la hora. No han logrado precisar la hora porque de decir una hora oficial en el momento en que se va a presentar acá, estamos seguros que del lado venezolano pueden por lo menos por dos o tres horas pasar un bloqueo al paso fronterizo y evitar que se produzca el fluido que habitualmente produce, que es lo que viene a constatar el malo. Ahora es mucho más que eso. Hay un informe de las diferentes organizaciones no gubernamentales, hay un informe de la FAO, la Oficina de Alimentación para Naciones Unidas, y también estará en esta inspección que van a realizar en el Puente Internacional Simón Bolívar, José Miguel Vivanco, que es el director para las Américas de Human Rights Watch. Sí, pero es que además es algo que no pueden ocultar, el régimen no puede ocultar la cantidad de venezolanos que cruzan diariamente la frontera, porque se ha instalado toda una logística del lado colombiano del Puente Internacional Simón Bolívar, que estaremos mostrando para ustedes en el resto de nuestra cobertura, y tiene que ver con casas de cambio, con ventas de comestibles, con salas de baño que han tenido que improvisar para poder atender al gran flujo migratorio de las personas que pasan por aquí y que el régimen de Venezuela pretende ocultar. Bien, amigos, nosotros vamos a mantenerles durante esta mañana y hasta el momento de la llegada del secretario Almagro y de toda la comitiva, por cierto, queremos reiterar que también estará el alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, acompañándolo, porque ha sido designado por la Organización de Estados Americanos como el coordinador de asuntos migratorios de esta crisis que se vive en Venezuela. Ustedes permanezcan en sintonía de FTV, porque durante toda nuestra programación y hasta el momento de la llegada de Luis Almagro, estaremos transmitiendo para ustedes al producirse la noticia. Con esta información, Rainer, regresamos contigo y continúen en la web. Así es, gracias a nuestros compañeros Carlos Acosta, Freddy Machado, quienes se encuentran desde el momento en donde, desde el lugar donde se está generando la noticia, el día de hoy la frontera colombo-venezolana, el puerte internacional Simón Bolívar, que divide a ambos países y que hoy contará con la presencia de Luis Almagro. Pero nosotros en la web seguimos pues revisando las tendencias que hoy marcan la pauta. En este caso, pues también queremos mostrarles a ustedes cuál es la pregunta que estamos realizando para que ustedes puedan interactuar con nosotros en el tiempo que nos queda de programa. En este caso, en arroba ebtvmiami dice, ¿cree usted que la visita de Maduro a China traerá beneficios al país? Hasta ahora, 94% opina que no, 3% sí, y lo mismo 3% aún no sabe. Así es que la encuesta de hoy pues tiene que ver o hace referencia con esta visita de Maduro a China, que por cierto va a estar hasta este sábado. Pero el huracán Florence está impactando directamente esta mañana del viernes a el territorio de Carolina del Norte. Los fuertes vientos y las bandas de lluvia cada vez más fuertes se empezaron a sentir desde horas de la madrugada de este viernes. Se pronostican masivas inundaciones que pudieran alcanzar hasta los 6 pies de altura, que es pues por supuesto un número histórico. A esta hora revisamos pues la página oficial del Centro Nacional de Huracanes, con sede acá en Miami, que tiene en su versión virtual un pues tracking, un recorrido de todo lo que ha sido Florence a lo largo del mar. Ahí vemos cómo ya está posicionado, estacionado como han denominado las autoridades en la costa este de los Estados Unidos, específicamente en la costa de Carolina del Norte, en donde se tiene previsto que vaya a virar un poco hacia el sur y por eso la lista de estados que están en alerta ha incrementado producto de esta pues dirección que tomó a última hora. Y vemos allí una de las páginas web que están haciendo seguimiento inmediato en directo de diferentes sitios estratégicos en la costa de Carolina del Norte, pues que está siendo impactado por este huracán. Recordemos que aunque bajó de intensidad a intensidad 1 este viernes, se tiene previsto que pues el peligro mayor para los residentes de esta zona no es precisamente la contundencia quizás de los vientos, sino más bien pues la cantidad de lluvia que va a caer. Recordemos que este huracán ha sido comparado más bien con el huracán Harvey que impactó Texas el año pasado, pues que se estacionó precisamente y generó muchísimas inundaciones. Estas son imágenes repetidas en vivo y en directo desde las zonas afectadas. En este caso, esta última que estamos colocando para ustedes desde Wilmington, que es una de las zonas que más se ha nombrado como álgida para recibir los embates de Florence. Nosotros vamos a realizar nuestra primera pausa al regreso más de En la Web. ¡Gracias!